En temas de consumidor, la mayoría de nosotros tenemos muchas preguntas sobre nuestras finanzas, ya sea para abrir una cuenta de cheques o para obtener un préstamo, entre muchas otras cosas. Es por esto que de esta mañana nos acompaña el vicepresidente de Desarrollo Comunitario de Wells Fargo, Antonio Barbosa, que nos invita hoy a Noticias Univision a las 6, con Claudio Rodríguez y Pedro Calderón a un banco de llamadas para contestar todas sus preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un placer estar aquí contigo. Qué gusto que estés con nosotros, saludarte nuevamente y bueno, un banco de llamadas donde va a haber expertos en las finanzas. ¿Qué clase de expertos y qué clase de preguntas y respuestas se verán en esta tarde? Pues así es, Ricardo. Mira, la idea es tener expertos en la mayoría de los temas. Van a haber expertos, ahora sí que desde, si quieres un trabajo y quieres trabajar para Wells Fargo, vamos a tener personas de recursos humanos. Bien. La gente que tiene dudas de cómo entrar a trabajar en un banco, pueden llamar y preguntar, ¿cuáles son los requisitos? También vamos a tener expertos en cuestiones de hipotecas, que es un tema ahorita muy de moda, ¿no? ¿Quiero refinanciar o es buen momento para comprar casa? Igualmente vamos a contar con expertos en negocios. Si quieres un préstamo para un negocio, información de cómo empezar el negocio o qué necesito para hacer más fuerte mi negocio, vamos a contar con expertos. Igualmente, es información muy básica desde cómo abrir una cuenta de un banco, cuáles son los requisitos, cuáles son las identificaciones que se necesitan para abrir una cuenta. Entonces, vamos a contar con expertos, ahora sí que gratuito, en español, para que resuelvan todas esas dudas, desde la más sencilla hasta la más avanzada. Así es, le recordamos el día de hoy, en su horario de noticiario, a las seis de la tarde. El otro día, Antonio, iba al banco y me presumía a una de las ejecutivas que ustedes son número uno en préstamos. Sí. ¿Qué es cierto de eso? Somos número, préstamos de pequeños negocios en todo el país, entonces, pues por eso traemos a esa persona experta en negocios, porque ahora sí que estamos siendo el banco que da la pauta, ¿no? Claro. ¿Cuál es el compromiso de Wells Fargo, Antonio, con la comunidad? Pues apoyar a la comunidad, ahora sí que para Wells Fargo, entre más fuerte sea la comunidad, pues obviamente va a ser más fuerte la economía, entonces apoyar a nuestra comunidad para hacerlos exitosos financieramente. Bien. ¿Qué puede esperar la gente en este banco de llamadas? Pues resolver sus dudas, ¿no? Hay que estar bien informado, la persona que tiene una duda, que a lo mejor ahorita no tiene tiempo para ir a la vuelta al banco, pues aprovechar, echar una llamadita y con eso pues van a poder resolver sus dudas. Recuerdo que hace un tiempo, bueno, ahí tenemos los datos, antes de pasar a otros temas, tenemos un señor San Diego, Wells Fargo, estar al banco de llamadas a partir del día de hoy a las seis de la tarde en su noticiario con Claudio Rodríguez y Pedro Calderón. Bueno, recuerdo la última vez que charlábamos de su programa que ustedes tenían del envío de dinero, ¿todavía siguen manejando ese...? Sí, exactamente, es uno de los productos, obviamente Wells Fargo no es una compañía que se dice exclusivamente eso, pero es un servicio adicional, obviamente es uno de los mejores productos, puedes enviar dinero de tu cuenta de banco a una cuenta de banco en México, lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer por internet, es uno de los productos adicionales que tratamos de ofrecer, un producto de calidad para hacerles más fácil su vida. Además de las facilidades que cuentan ustedes para abrir cuentas de negocio, ¿no? El otro día, oye, que tenían unos atractivos muy interesantes. Pues sí, y por eso pues los invitamos a que echen una llamadita para que hablen con el experto, vean, pues no nada más es un préstamo, ¿no? Si necesitas a lo mejor el aparato para pagar con tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas, pues los pueden ayudar en Wells Fargo a tener un servicio de calidad en sus compañías. Es uno de los temas que me llamaba la atención, de los cuales van a platicar en esta tarde, y que los hispanos realmente, a veces la planificación no se nos da, pero son estas cuentas infantiles, cuentas para sus hijos. Efectivamente, a mí yo creo que es de los más importantes, hay muchas veces que luego no pensamos en que ya desde muy chiquitos se les puede abrir este su cuenta bancaria, empezarles, hay una opción en la que puedes ponerle automáticamente que de tu cuenta se vaya la cuenta de tu hijo. Claro. Que le pongas veinte dólares, el famoso domingo, ¿no? Entonces ya lo puedes tener automatizado, y no te das cuenta, y después de unos años ya tienen una muy buena cantidad que pueden utilizar, bueno, para sus estudios, o para que luego se puedan comprar alguna cosa. Un auto, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo que empecemos desde muy chicos fomentar la cuestión del ahorro en nuestros hijos, ¿no? Por supuesto. Antonio, muchas gracias. Un placer. Por estar con nosotros. Recuerden, les repito nuevamente la información, el banco de llamadas en esta tarde, en su noticiario a las seis de la tarde. Univisión San Diego y Wells Fargo.